Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles Y creo que más o menos Pues sí que puedo ir haciendo unas primeras impresiones Pero las quiero enfocar De una manera distinta Y es que lo quiero comparar Quiero hacer varias comparativas con Xenoblade Chronicles 2 Lo lógico sería decir Que Xenoblade Chronicles 2 hace Esto del 1 Que ocurre que yo sé que muchos de vosotros Aquí en el canal y soy bastante por lo que he estado viendo Con el tiempo Al igual que yo os iniciasteis en la saga Xenoblade Precisamente con el 2 Con Rex y compañía Y este lo habéis cogido después Pues entonces quiero ahí Haceros una comparativa De las diferencias que vamos a encontrar Entre uno y otro Lo que es lo jugable Sobre todo Que vamos a encontrarnos en una cosa u otra Si me vais a preguntar Por la resolución La famosísima resolución Yo ayer lo estuve jugando Lo he estado jugando de momento De momento Solo en sobremesa No he tenido ocasión Ni tampoco La necesidad de jugarlo en portátil He estado jugándolo en la tele Yo no he notado la resolución Que sea baja Si es cierto Si es cierto Que la resolución Se mantiene al nivel De lo que fue el Xenoblade Chronicles 2 Es decir Una de resolución de 720 Es una resolución bajita Pero que no desmerece tampoco La vistosidad del juego Que la verdad que se ve muy bien Si lo comparamos Sobre todo Con este Por mucho que se diga Hay quien piensa que es un port Para nada es un port No es un port ¿Vale? Es una remasterización Barra Iba a decir remake No Remake no Pero si es verdad Que han cambiado Muchas cosas Y que es verdad Que han cambiado En lo visual En lo estético Han cambiado muchas cosas Respecto a este Sin ir más lejos Los personajes principales Se ven muchísimo Pero muchísimo mejor Se ven a nivel De Xenoblade Chronicles 2 Por supuesto Los NPCs Cierto es Que aunque Desmerecen Con los personajes principales Esto es algo Que a mi me recuerda De Final Fantasy 7 Remake Que los personajes principales Se ven de lujo Porque es que se ven Con un detalle Que se te va a la olla Y sin embargo Los NPCs Pues se nota Esa diferencia gráfica Se nota esa distancia Lo que es el trabajo Que hay entre unos personajes Y otros Y aquí pasa Más de lo mismo Es decir Los NPCs Aunque tienen mejora Porque tienen mejora Con respecto a este juego Al juego de Wii Pero si que se nota Esa diferencia Esa distancia Que las separa Con los que son Personajes principales Lo que son personajes Importantes del juego Eso que si que se nota Y ya digo que la resolución Yo no lo he notado No estoy diciendo Que este sea El juego más bestia A nivel gráfico De la Nintendo Switch Porque no lo es Pero tampoco es La barbarie Como algunos Los estaban pintando Porque no lo es Además tiene una distancia De dibujado Importante Tenemos a lo mejor La Colonia 9 Que es nuestra primera ciudad En la que nosotros Pues donde es Shulk Rain Compañía Pues la distancia Dibujado muchas veces Cuando subes en una montaña Es grande Es decir Se ven grandes Localizaciones Se ven grandes localizaciones Y eso Evidentemente Pues tiene una carga gráfica Y de momento Yo por lo que he estado jugando Lo cumple Bastante bien Pero Comparativas Comparativas con Xenoblade Chronicle 2 Yo creo que la principal Aquí en este caso Lo que más diferencia Entre un título y otro Que eso fue añadido En el 2 Pero bueno Ya sabéis que aquí Lo voy a hacer Enfocándolo Para los que habéis jugado Al 2 Primero como yo Aquí como ya sabéis No tenemos Blade Es decir Aquí lo de la lucha Esta de que tenemos Un Blade Acompañándonos Que va a ser Quien haga las diferentes técnicas O que nos va a ayudar A realizar Las diferentes artes En función del Blade Que nosotros tengamos Es decir Su Blade Según el tipo Es decir Que sea De tipo Que digo yo Agua o fuego O cosas así De luz De sombra Todo esto que hay así En Xenoblade Incluso las armas Que disponían en Xenoblade Chronicle 2 Pues nosotros Teníamos un arte U otro diferente A la hora de combatir Esto evidentemente En este Xenoblade No es así Puesto que no nos acompañan Blades En este caso Solamente somos Los personajes Y nuestros compañeros Que nos ayudan Y en ese aspecto Pues sí que vamos a tener En lo que en teoría En teoría Podría ser un combate Más simple Pero nada más lejos De la realidad No es más simple Es diferente Es diferente Tiene similitudes Pero tiene sus diferencias También Es decir Aquí por ejemplo Nosotros tenemos abajo Una barra Lo que es una barra Una barra de movimientos Diferentes movimientos Que sean de cura Que sean de desprotección Que sean de ataque lateral Trasero En fin Diferentes movimientos Y todos estos Los vamos a ir Utilizando A medida que nosotros Consideremos Que lo tenemos Tiene un tutorial Que nos va a venir Muy bien Es algo que yo Este que estuve jugándolo Unas horas Vi que no tenía Tanto O por lo menos No era tan claro El tutorial Con respecto A este Definitive Edition Que tiene un tutorial Bastante más claro Es bastante más Te explican las cosas Con más claridad Este la verdad Que era un poquito Como más follo Para mí Para mí Estoy hablando Desde la personal Si a lo mejor Era un poco más lioso Este al fin y al cabo Va metiendo Las cositas Las cosas Poquito a poco Poquito a poco Las imágenes Los iconos Que han cambiado Lo que es El sistema de menú Ha cambiado Con respecto a lo original Han cambiado también Los iconos Han cambiado cosas En lo que es La En fin Los botones Por así decir De movimientos Y demás Lo que son nuestros menús Han cambiado Yo los veo más claros Yo los veo como más Más claros En el sentido De que Menos lioso Creo que se me entiende Y lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Y no recuerdo Ya si estaba en el original Imagino que sí Imagino que sí Pero bueno Lo bueno que tiene Es que nosotros Nos va dando unas guías Que esto Nosotros ponemos Activarlo O desactivarlo Esto es opcional Desde menudo opciones Podemos nosotros Activar y desactivar Las ayudas Y en este caso La ayuda que tenemos Por ejemplo Es que nosotros Tenemos diferentes artes Os pongo de ejemplo A Shulk Que será el que la mayoría Lleve más tiempo con él Lo va a pasar a todos Pero Shulk por ejemplo Tiene unas diferentes artes Que estas en función De si estamos En el lateral del enemigo O si estamos A la espalda del enemigo Abajo En esa arte Nos aparecerá Una exclamación De color azul Bastante visible Es bastante visible El cual nos está diciendo Que esa arte Va a ser bastante Más efectiva Que si la utilizamos Desde otro ángulo Contra el enemigo Es decir El arte Que se utiliza Con más potencia Desde la espalda Nos vendrá marcado El azul Como diciendo Ahora es el momento De utilizarlo Que si nos ponemos En el lateral Que apenas les haremos daño Evidentemente Si el enemigo Se empieza a mover Este arte Deja de tener Ese símbolo De color azul Para indicarte De que el enemigo Se ha movido Y que ya no es Tan eficaz Como hubiera sido Un momento antes Lo bueno que tiene Que nosotros En este RPG Al igual Que lo que son Los de Xenoblade Todos En general Como lo inició este Los personajes Pues se van moviendo Por el escenario Es decir Tú tienes libre movimiento No es combate por turnos Como ya sabéis Más que de sobra Sino que tienes libre movimiento Por el escenario Para estar Pues eso Si queremos estar Atacando de un lado De otro Si queremos que a lo mejor Si el enemigo Porque esto se nos viene marcado Con un anillo rojo Debajo Nos está focalizando a nosotros Es decir Su atención Y sus ataques Las está focalizando En el personaje nuestro Que tengamos Con un anillo rojo Es decir Ahí es donde está Fijando su objetivo De esa manera Si está fijándose En nosotros Por ejemplo Pues nosotros Podemos movernos De manera que Nos ataque a nosotros Mientras que nuestros compañeros Se quedan libres Para atacarles Todas estas cosas Pues sí Son similares A la que tiene Xenoblade Chronicle 2 Que evidentemente Heredó de este videojuego No al revés Aunque a nosotros Nos resulte lo contrario A muchos de nosotros Pero Muchas de esas cosas Xenoblade Chronicle 2 Las heredó de este Pero que ya digo Que las diferencias son Las artes Que aquí Son diferentes Es decir No tenemos abajo En la esquina Que recordaréis En el 2 En la esquina Inferior derecha Me he acordado ahora En la esquina Inferior derecha Que teníamos ahí Una cruz De diferentes artes Dependiendo del blade Que llevásemos en ese momento En combate Hasta 3 Como recordáis Ahí teníamos Los diferentes artes Y que nosotros Lo podríamos ejecutar ¿No? Con la cruz En este caso no En este caso Tenemos abajo Todas las artes Y nosotros Nos vamos moviendo Los menús Hacia un lado Hacia el otro Hasta que lo podemos hacer Uno de los sistemas Que tiene Que me gusta mucho También Es Que Cada X movimiento Cada X Exacta Que muchas veces Tiene un movimiento De afinidad Que es el botón B Como que se va cerrando El círculo Y si lo hacemos bien Nosotros podemos Ejecutar un ataque Un poco más poderoso Es decir Los movimientos normales Y al mismo tiempo Subimos la afinidad De nuestro equipo Eso es algo Que sí que tiene este juego Que la verdad Que me ha gustado mucho También También Tiene la barra Obviamente Yo hablo también Como si este viniese De después Pero como ya digo Soy mucho al igual que yo Que hemos jugado el 2 Primero Antes que este Por eso digo Que este Obviamente Pues tiene también La barra azul De la esquina superior Que cuando se llena Que cuando se llena Sabéis que podemos Ejecutar un movimiento Pero aquí cambia Aquí es diferente Aquí es diferente A como se hizo Posteriormente En el 2 Y es que nosotros Podemos ejecutar Lo que es el combo Este bestia Que nosotros podemos Ecer en Xenoblade Y que mola tantísimo Que mola tantísimo Y nosotros podemos Ejecutar esa cadena De combos Con nuestros personajes Que si lo hacemos bien Pues podemos continuarlo ¿Qué ocurre? Que no va a ser Lo mismo de efectivo Si nosotros comenzamos La cadena Por ejemplo Con Shulk Tenemos a Shulk Y resulta que estamos De frente A nuestro enemigo A nuestro objetivo Si nosotros empezamos Esa cadena Estamos de frente Y queremos utilizar La arte Que más daño hace Cuando estamos a la espalda Pues en ese momento No nos aparecerá Y si hacemos esa arte Va a hacer menos daño Que si En ese momento Que utilizamos Lo que es La catáquina cadena De nuestros compañeros Shulk Lo tenemos a la espalda Si lo iniciamos así Aparecerá el simbolito Le hará más daño Y de esa manera Pues ya podremos hacer Una cadena Todavía más poderosa Es decir Depende también Como se hayan ubicado Nuestros compañeros Y que sepamos también Utilizar El arte De cada uno de ellos Porque cada uno de ellos Tienen artes diferentes Incluso más o menos Número de artes Eso ya depende Del personaje De Rain De Donban De Fiora Es decir Da igual al que le estemos Llevando Shulk Cada uno tiene sus movimientos Aparte Shulk Tiene la monado Que cuando adquirimos La monado Nuestras artes cambian Es decir Nuestras artes cambian Podemos hacer otro tipo de artes Ahí es cuando Sube un peldaño En lo que es el Pues bueno Lo que es la dificultad Entre comillas De lo que es el manejo Que ya digo Que dificultad No es Porque lo han hecho Lo han hecho muy bien En el tutorial Esto creo que es importante Sobre todo Los que no somos tan Asiduos A los juegos de RPG Lo han hecho muy bien Porque el tutorial Te lo van añadiendo O te lo van metiendo Muy poquito a poco Eso es muy importante Te lo van metiendo Muy poquito a poco Y te vas quedando Con las pautas Y cuando más Te quedas con las pautas Te siguen añadiendo más Por eso digo que Eso sí Que lo ha heredado mejor De ese Noble Chronicle 2 Que lo hicieron muy bien En ese tutorial Y que ahora En este sí que lo ha heredado Y que lo hace Bastante mejor Más accesible Que en este juego Original de Wii Y poco más Decir también Lo de las misiones secundarias Que lo tenemos abajo Muy vistoso Con el botón ZR Muy vistoso En el cual tenemos Nuestra misión principal Que siempre se nos va a estar Marcando por puntos Insisto Todo esto nosotros Podemos activarlo Desactivarlo Desde el menú de opciones También podemos activar Desactivar cuando queramos La banda sonora Si la queremos la original O la nueva Que han hecho para este juego Todo eso se puede cambiar Incluso el idioma En japonés o en inglés Yo no estoy jugando en japonés Por supuesto Pero que lo que os decía De lo de las misiones También sale bastante visible Y se diferencia mucho Entre la ventanita rosa Más o menos Que sería la misión principal Para seguir la historia del juego O bien Ventanita azul Que es tan simple Como darle al botón Se nos cambia Y son las misiones secundarias Las cuales les podemos dar A la flecha de abajo De la cruceta Se nos despliega Las misiones secundarias Que nosotros hemos aceptado Y de esa manera Pues nosotros Vamos eligiendo Cual queremos hacer de ellas Podemos activarlas Simplemente con el botón R Es decir Muy sencillito el manejo Parece que lo vais a ver Estéticamente Como complicado De nada Es bastante sencillo Y de esta manera Pues nosotros Podemos ir activando Misiones secundarias Y ya digo Ya digo Que hay cositas Hay pequeños detalles Que si que ha heredado Este juego De Xenoblade Chronicle 2 Como ya digo Lo que son los menús O más o menos El estilo de los menús Lo que son los tutoriales Y todo lo que son los iconos Que sean más visibles Eso si que le ha heredado Le ha venido muy bien La verdad Todo se ha dicho Y nada más Quería haceros este vídeo De que espero Que no haya sido Demasiado follón Espero que no Para eso Compararlo Los que al igual Que yo Os iniciasteis Con Xenoblade Chronicle 2 Y que ahora Os estáis pensando Si en este no Que no lo creo Que quien haya jugado al 2 Y le haya encantado Se ha tirado de cabeza Por este Por supuesto Pero para quien esté dudando Todavía Si no lo ha jugado al 2 O si ha visto cositas Decir eso Lo que es la comparativa Entre uno y otro Y bueno Estas impresiones Las he querido hacer De esta manera Diferentes Para eso Para que más o menos Os hagáis una idea De como es Y sobre todo Sin spoiler Creo Considero que no he hecho Aquí ningún tipo de spoiler Espero que no Yo no me da cuenta De que he hecho ninguno Así que nada Espero que os haya gustado Estas primeras impresiones De Xenoblade Chronicles Definitive Edition Ya digo que cuando me pase el juego Que esto tardará Esto tardará Ya traeré el análisis Para hacer un análisis En profundidad De todo lo que son Los campos del juego De lo que me ha parecido Y tal Y nada Recordaros Que eso Que el primero La semana que viene Espero Que haya suerte Y ya pueda traer por fin El unboxing De la edición coleccionista Que no se demore mucho más Y que abajo en la descripción Tenéis el enlace De Instant Gaming Por si queréis adquirir El videojuego más barato Que como ya he dicho Al principio Está a unos 48 euros Frente a los 60 Que vale en la eShop Así que quien lo queráis digital Oye Os ha errado ahí 10-12 eurillos Que vienen bastante bien Y nada Dejadme abajo En los comentarios Que cualquier duda Que tengáis Que os venga a la cabeza Y nada Que como siempre os digo Nos vemos En el próximo video Hasta luego